Y cuando venimos Para acá, de hecho nos perdimos Hay lugares que los conocías De más pibes, era toda zona de tierra Y me impactó mucho El tema de la especulación inmobiliaria O sea, se llenó de mansiones Toda la parte esta de confluencia Se llenó toda de mansiones Bueno, todas las chacras Que yo conozco confluencia hace 10 años Cuando vine acá, más o menos en el 2003 a Neuquén Y bueno, todo lo que Todo el sector, como si fuera Para el lado del río Es lo que se ha poblado ahora Y bueno, se ha privatizado con algunos barrios privados Hay barrios privados, yo no alcancé a ver bien Hay barrios privados Hay muchos edificios, mucha seguridad Esas casas ahora con mucha seguridad Y después Esa es una parte Pero vos te metés para el otro lado La confluencia, que es la unión de la confluencia Y ahí te encontrás con la otra parte Como que conviven La antítesis de la gente Que más recursos tiene Con la gente, bueno Que más empobrecida, ¿no? De Neuquén Que son planes de vivienda empobrecidos O sea, es como que está en tres tandas Tenés planes de vivienda empobrecidos Que es gente que, bueno Que ha trabajado Y que se ha empobrecido Y que no ha podido mejorar su casa Y después más al fondo Tenés toda la parte de tomas ¿No? De gente como en muchos lados del oeste De Neuquén A sus alrededores Por la falta de planificación Que hay en Neuquén Y la llegada de gente Y gente que no para de venir Que necesita tener un lugar Y bueno Cae en la toma Que no son planificadas Que no cuentan con recursos Y que encima Se problematizan Con situaciones sociales Que se están viviendo Como el narcotráfico Como, bueno Los robos también A la falta de trabajo Se incrementa la violencia Por el mismo hacinamiento Que tienen los vecinos Al vivir todos juntos ¿No? Y marginadamente Porque vos fíjate Ahí al barrio O sea, acá Llega con suerte Un colectivo Y vos decís ¿Cuánta gente vive acá En confluencia? Bueno, según el censo Sabemos que viven 10.400 personas Y es muy poca La cantidad de Micros y demás Que funcionan acá O sea, que viven Que vienen para acá Y que, bueno Gente que puede salir O que trabaje O que se movilice ¿No? O sea, también eso habla ¿Cuántas líneas de Bondi pasan? Pasa el Tres líneas de colectivo Pero la que llega allá Más al barrio Es una sola Una sola ¿No? Y estaba viendo Que el tema De la recreación O la condición Es prácticamente Inexistente ¿No? Sí Salvo el trabajo Que están haciendo ¿No? Obviamente Pero quiero decir No vimos plazas No vimos nada No, hay algunas plazas Justamente hay un playón Después muchas iglesias O sea, lo que termina pasando Como en muchos barrios También donde ha llegado Menos la presencia del Estado Es que participan más Las asociaciones Las asociaciones sin fin de lucro Religiosas O gente que, bueno Como el club Que intenta Ayudar al barrio Con los pocos recursos Que tiene Porque todavía el club No cuenta con infraestructura suficiente Para dar contención Pero sí, bueno Intenta por lo menos Desde el humano Generar como espacios de contención ¿No? Más social No sé La religión Nosotros por ahí tratamos Con gente de la salita O gente también de otras Ya te digo No sé Evangelistas y demás Que hacen actividades Para contener a gente del barrio Que, bueno Que necesita a veces Un espacio más de acompañamiento De socialización Que no sea Encerrarse en su casa Y tener miedo a salir Y que, bueno Que te permita relacionarte Con otros vecinos ¿No? Porque acá no son todos malos Claramente No estamos para nada Claro A eso iba En el tema de la contención La ausencia del Estado Termina siendo Una práctica Que se ve en casi todo Neuquén ¿No? Vamos a ser Más explícito En gran parte de Argentina ¿No? Aparecen las cuestiones de elección Los gangsteríes Los punteros Pero después El resto es que se maneje Lo que pueda Y sí Lo vemos en todo Neuquén Lo vemos en Argentina Yo he tenido oportunidad De conocer otros barrios Del conurbano bonaerense Sobre todo Y se centra Que, bueno Lo lindo queda en el centro Y después la realidad Es que uno Cuando se va metiendo En los barrios Empieza a carecer De infraestructura De escuelas De lugares Como vos decís De recreación Y muchas veces Que, o sea Al pueblo Al pueblo A los sectores más humildes Sino que aparte Porque vos Porque vos justamente Quieres construir Construir bien Construir con el vecino Construir con el de al lado Construir, entonces eso la gente Lo ve como positivamente Lo ve como positivamente también ¿Y eso cómo lo llevan? ¿El tema de los códigos del barrio? No, bien Porque la mayoría De los chicos de acá Son todos del barrio O sea Todos los que están En la dirección Los padres Los que vienen O sea La mayoría Son de acá Y eso es como Que traen Viste O sea Se escriban buenos diálogos O sea Se lo cuida el club Se lo cuida Sí Sí Se lo cuida Y también es un ejercicio De enseñar a que se cuiden ¿No? En los lugares O sea Se cuida en el sentido Que nosotros Tratamos de inculcar Esos valores también De que se cuiden Desde el deporte Se intenta que se cuide Porque bueno Hay como también Una cuestión social Cultural Que se ha generado Del de no valorar Las cosas ¿No? Que se tienen Por ahí por los altos Consumos que hay Y demás La gente no valora De por sí Entonces Está bueno que nosotros Hacemos ese ejercicio De que tratemos De cuidarlo De lo que nos cuesta El club Y aún así nos cuesta Un montón De que un montón De vecinos Se nos acerquen A participar Pero hemos tenido Buenas respuestas Que siempre hay gente Que te ayuda Y siempre que no sé Y la otra vez Hicimos un bingo Se acercaron 200 vecinos A participar del bingo Que eso para nosotros No es poco Por ahí a veces Nos cuesta más En la cotidianidad ¿No? De ciertas cosas No sé Hay que limpiar el predio Bueno Por ahí te vienen Cinco vecinos ¿Viste? Por ahí En esas cosas Nos cuesta más Convencer al vecino A que se sume O hacerlo parte de Pero después Hay, no sé Cuando hacemos una actividad La gente misma difunde Siempre te colaboran En algo Los mismos vecinos acá Los de los mercaditos Y los que tienen Los negocios acá Chicos Siempre están colaborándonos Tenemos mucha gente Tenemos mucha gente Que nos hace Como de sponsor Que nos hace Una colaboración económica Digo Gente en la ferretería O mismo también El club Butaco Que está allá También nos colabora O sea Tenemos gente Que siempre está Colaborando económicamente Y que hace Y que hace Que también Podamos sostener Esto De hecho Un poco Como para Hacer un cierre A modo de balance ¿A dónde estamos parados hoy? Y a dónde se ven En un futuro ¿Cuál es la idea En proyección Que ha hecho El grupo de trabajo? Y nosotros como grupo Ahora somos seis Los que estamos En la comisión La idea que tenemos Es este año Funcionar Armar dos partes Una funcionar Como comisión Y otra hacer Como unas reuniones Más ampliadas Donde lo dividiríamos En lo deportivo Y en lo administrativo Administrativo en realidad Es todo lo que es Infraestructura Mejorar el tema De los asociados Salir a buscar Nuevos sponsors Y la parte deportiva Es todo esto De dónde competir Contener a los chicos Ver también Hay muchas problemáticas Por ahí de salud Higiene Bueno como que Esas cuestiones También hay que trabajarlas De lo deportivo Para que el chico Esté saludable Para realizar el deporte ¿No? También Que tiene que ver eso Cuando competimos Y después bueno Generar así Un grupo de trabajo Más amplio Donde invitamos también A los vecinos Invitamos a los jugadores A los profesores Amigos A que participen Y nos ayuden A colaborar Para mejorar No solamente La infraestructura Sino también A pensar la problemática Desde el club Cómo poder abordar Estas situaciones Por ahí Que vemos En el barrio Que suceden Y que bueno Que el club Es una semillita Muy chiquita La que nosotros Podemos dar Pero creemos Que aportamos En el conjunto Somos el sindicato De las y los Trabajadores de la educación Desde 1982 Luchamos en unidad Por nuestro salario Nuestras condiciones de trabajo Y nuestra formación 33 años Defendiendo la escuela pública En las calles Y en las aulas Aten Relics Relics en Villa Regina 9 de abril 21 a 30 horas Cine teatro Círculo italiano Anticipadas en Saturno Hogar Zipoletti 75 Anticipadas en General Roca Cervecería Natural Mystic San Martín 531 Relics El homenaje patagónico A Pink Floyd Vuelve a Regina A Pink Floyd A Pink Floyd A Pink Floyd Y a ragori Al cond 정도로 Cine teatro A Pink Floyd A Pink Floyd B A Pink Floyd ¡Gracias por ver el video! Por Justicia Completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti, presentes. Somos Aten Capital.